Tiene la palabra el diputado Carlos Ponce. Muchas gracias, señor Presidente. Voy a tratar de ser lo más breve posible con respecto al tema de la ley que estamos tratando, con respecto al tema de lo que es principalmente lo que se firmó en el año 2017 con el consenso fiscal, debo aclarar, siendo yo un diputado de la provincia de San Luis, quiero dejar bien claro con respecto a lo que significa el tratamiento que hoy estamos llevando a cabo, que primero que todo voy a aclarar, voy a apoyar, por supuesto, y adelanto, mi voto positivo con respecto al tema de lo que es el tratamiento de esta ley, en solidaridad y entendiendo, por supuesto, que la coyuntura de la situación ha cambiado y que hoy se está tratando de alguna manera, retrotrae o se suspenden muchos de los incisos de ese acuerdo o de ese consenso fiscal del año 2017. Pero quiero recordar que en ese acuerdo del año 2017, la única provincia que no estuvo de acuerdo y que no firmó este consenso, que después lo hizo el diputado y lo aclaró el diputado preopinante, fue la de la provincia de La Pampa. Pero fue justamente la provincia de San Luis, fue la única. Me tocó circunstancialmente, dado a que en ese momento era vicegobernador de la provincia y representar al Poder Ejecutivo, estar y presenciar todo lo que se vivió en cuanto a ese consenso. Y la verdad que fue muy lastimoso y digo yo hasta doloroso haber participado por la forma que se llevó adelante todo ese consenso. La verdad que lo debo expresar con dolor, lo digo hoy. Y después, este fundamento fue expuesto por nuestro gobernador Alberto Rodríguez Sá, acá mismo en el Congreso, antes de que se votara la ley, antes de que la ratificara este Parlamento. Y dentro de esos fundamentos, uno de tantos fundamentos, lo quiero de alguna manera traer aquí a este recinto, a esta exposición, donde el gobernador precisamente decía que uno de los fundamentos, que la Nación quiere disminuir o anular el potencial stock de deuda que el Gobierno Nacional tiene con las 24 jurisdicciones, lo que habilitaría a seguir endeudándose a nivel internacional. Además de ceder autonomía y jurisdicción, como lo decía recién el diputado de La Pampa, por supuesto que esto quedó claro de que este era la antesala, la puerta de entrada para el endeudamiento que después la Argentina tuvo que soportar y que recién, por supuesto, tuvimos que estar debatiendo durante largas horas para ver cómo se puede resolver la problemática de la deuda. Quiero aclarar, por otro lado, que es la provincia de San Luis, en su política de Estado, nunca ha tomado deuda y por supuesto que ni siquiera por ley lo puede hacer. Es decir, que en este camino que tiene la provincia de San Luis, a pesar de que fuimos muy discriminados, inclusive tener destrato por no firmar ese consenso, hemos seguido luchando y hemos seguido batallando y lo decimos con muchísimo orgullo, con muchísimas obras de infraestructura, con muchísimos adelantos dentro de lo que es la provincia de San Luis, que si lo enumerara, tendría un largo rato para hacerlo. Pero yo lo que quiero, de alguna manera, recalcar que por favor, aquellas provincias que de alguna manera se están haciendo bien las cosas, aquellos gobernadores que están velando por el pueblo de su provincia, que en vez de castigarlo, discriminarlo, tendrían que de alguna manera poder salvaguardar esa situación y premiar por esa buena administración, donde no hay déficit fiscal, donde no tenemos ningún endeudamiento. Por eso vamos, por supuesto, apoyar porque hoy celebro que hoy vemos que las puertas están abiertas de este nuevo gobierno, somos parte, por supuesto, de este bloque y estamos muy contentos de que podamos avanzar en esta sintonía. Por lo tanto, adelanto y vuelvo a reiterar el voto y por supuesto que estamos a disposición para lo que vamos construyendo. Muchísimas gracias, señor Presidente. Gracias, diputado.